Soy la regina mi morena Chica bonita mi morena Yo espero siempre en tu amor Solo un poquito, nada de más Quiero la felicidad Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no decide Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no decide Y me vado a desesperar Te quiero mucho mi bonita Y siempre espero en tu amor Tú no decides nada por mí Y me vado a desesperar Amor perdido, desiderio Pido a la suerte de tu amor Solo un poquito, nada de más Quiero la felicidad Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no decide Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no decide Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no decide Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, ley no decide Y me vado a desesperar Mi morena, chicca bonita Mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón Y me vado a desesperar Mi morena, chicca bonita Mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón Y me vado a desesperar Mi morena, chicca bonita Mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón Y me vado a desesperar Mi morena, chicca bonita Mi esperanza toda la vida Voglio solo un poco del tuo amor Mi esperanza toda la vida Gracias.